amigos qué tal un fuerte abrazo a todos estamos en estos momentos iniciando este en vivo como siempre los programas a las 10 de la noche puntuales este día vamos a tener pues la cordial invitación de ella se llama patricia paredes espero que ya esté por ahí conectada patricia paredes ella justamente aceptó hablar en el en vivo que estamos organizando el día de mañana es un día cruzó y crucial para el ecuador justamente 16 de abril el día en que ecuador pues nuevamente tiene una manifestación hace mucho tiempo que ecuador pues tenía estas manifestaciones tan seguidas tan seguidas entonces es importantísimo no darle la esa relevancia del caso si otros medios de comunicación sencillamente no pasan lo que va a pasar no pasan lo que hay que comunicar no pasan la información que estábamos viendo en este momento y que mañana vamos a hacer todos pues testigos sobre todo no ya patricia ya está conectada por favor acepte la invitación que sale justamente en sus en sus notificaciones vamos a estar ya con patricia paredes desde el cantón baños en la provincia de tunguragua exactamente así que toda la gente que ya está empezando a ver este este en vivo empieza a conectarse empiece a compartir un fuerte abrazo patricia gracias por haber aceptado hola kevin buenas noches qué tal patricia pues hay cierta información que no la vamos a relevar porque tengo entendido pues que ya todos los opositores que están detrás de nosotros pues analizando qué estamos haciendo qué movimiento vamos a dar hay información que no se va a dar en este en vivo así que para la gente que está viendo y enganchada la señal ya ya sabrán por ejemplo de dónde van a partir a qué van a partir a qué van a hacer recesos eso no se va a decir en el en vivo sencillamente patricia te agradezco muchísimo por haber aceptado la entrevista y juntos todos nuestros amigos que se van a empezar a sumar vamos a hablar acerca de las manifestaciones del día de mañana que será en la ciudad de quito bienvenida hola kevin buenas noches gracias por la por la invitación y claro como tú dices mañana es un día totalmente crucial porque yo creo que debemos expresar nuestro descontento por todo el desgobierno que estamos viviendo en estos dos últimos años el día mañana ecuador marcha que pide en entre tanto caos que existe entre entre tanto alboroto show político shows mediáticos cuál es la principal digamos no sé pensamiento con el cual los ecuatorianos van a marchar el día de mañana qué es lo que más les duele qué es lo que más pesa faltaría la no sé qué es lo que más nos duele el hecho de que somos por una vergüenza mundial ya totalmente una vergüenza por todo crisis económica estamos viviendo crisis económica estamos dejamos de ser una colonia española hace para convertirnos ahora en el patio trasero estadounidense la cereza del pastel la cereza del pastel haber entregado al hombre que nos dio la verdad que nos dijo la verdad de todas las porquerías porque no hay otra palabra para decir de lo que hicieron las tropas de eeuu en irak fue haber entregado a julian assange prácticamente a las manos de la muerte porque todos sabemos lo que quiere eeuu para julian assange y hay una cosa que yo me doy cuenta en cada tweet que publica el gobierno sus autoridades el mismo lenin moreno siempre estás comentando siempre estás haciendo esta crítica no crítica que es necesaria mucha gente no lo hace no lo dice por temor a las represalias tú y yo lo conocemos al menos bueno creo que un poquito más de cerca yo al poder el hecho de ser un personaje público de presentarme no que sé yo separarme de un canal de un programa en tu caso no tienes miedo yo me doy cuenta sí es que yo pienso mira que ser cobardes es lo peor que nos puede pasar ahora los ecuatorianos porque tenemos que tener miedo porque tenemos que tener miedo a expresar lo que sentimos y lo que pensamos porque a mí sí me duele como ecuatoriana porque yo amo a mi país yo sí amo profundamente a mi país todo lo que está pasando la verdad yo no tengo ningún temor yo no tengo ningún miedo a expresar y yo creo que tú claramente lo puedes leer en cada uno de mis tweets así es no tengo ningún temor y yo digo lo que pienso porque porque tengo que tener yo no estoy diciendo ninguna mentira sin embargo compartes o estás en contradicción con el hecho de que la libertad de expresión de un momento a otro casi dos años del gobierno de Lenín Moreno se ha visto violentado atentado ¿qué piensas de eso? lógicamente mira yo creo que todos tenemos el derecho a expresarnos independientemente de la ideología religión de todo tenemos el derecho a expresar independientemente de de cuál sea nuestra posición pero claro mira Lenín Moreno decía no en el tiempo de Moreno de Rafael Correa fue la dictadura no prácticamente para él pero no es así hoy vemos cómo a ver Rafael Correa dieron de baja su página de Facebook a una a un postal digital también dieron que nos informaba dieron de baja también su página en el en Twitter su cuenta de Twitter claro mira un canal fue cerrado sí yo sé exactamente y ahora o sea cómo es posible que ahora una persona que no tiene ninguna calidad moral porque Lenín Moreno no tiene ninguna calidad moral para hablar de la libertad de expresión ven y nos habla así y sabes a mí lo que más me duele que la prensa o sea que la prensa corrupta perdón que se venda el mejor postor calla de la manera como calla porque para todos es evidente la verdad para todos pero yo creo que para ellos no y te hago estas preguntas justamente porque perteneces al pueblo es parte de la tropa que va a ir a Quito entonces a mí me interesa en estos momentos fuera de que todo el mundo se pelean por entrevistar a los grandes conocedores a los grandes politólogos que hasta la fecha pues ni sus opiniones han sido escuchadas sino más bien se escucha la verdad a la voz del pueblo mientras todos ellos se pelean a mí me gusta entrevistar a la gente tú estás entre ellos por ejemplo qué se dice qué dice el ecuatoriano de a pie porque eso es lo que le interesa saber a la gente qué piensa el ecuatoriano de a pie acerca pues de esa bajar cuentas de Twitter bloquear medios de comunicación bloquear las vías en las que la verdad está saliendo ¿qué dice el pueblo? ¿cuál es la percepción de la gente? ¿qué dice? ¿qué habla? bueno, yo creo que malas palabras no puedo decir fuera de eso, claro independientemente de eso yo creo que las personas están indignadas totalmente totalmente indignadas porque mira, por ejemplo está bien ¿no? que haya una censura previa sí, por supuesto porque tampoco puedes acusar por acusar definitivamente eso es lo correcto porque si tienes pruebas acusa pero ahora con o sin pruebas es lo mismo tú no sabes dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión dónde empieza y termina el libertinaje mira, yo te voy a ser franca ok el señor Vivanco Luis Vivanco me parece que se llama sí a mí me parece de los peores de los peores periodistas que puede tener este país ¿y ese es tu opinión? obviamente sí, mía, o sea, yo por eso te digo bajo mi opinión porque él no es un hombre objetivo mira, dice, habla sobre la sobre la persecución, sobre las el material revelado ¿no? sobre la familia de Lenín Moreno sí, que les acosa pero cuando él fue acosar prácticamente en Bélgica a la familia del ex presidente Rafael Correa ahí sí no pasó nada o sea, está bien para unos pero mal para otros tiene que ser igual ¿no crees? ¿dónde está la lógica? ¿dónde está la razón? ¿y piensas que ese descontento si tú me dices que está indignado y hasta cierto punto de decir malas palabras ¿por qué no se ve eso en las calles? solamente es una apreciación es una pregunta ¿por qué? por qué o sea, sí, hay gente que va a las calles pero no hay el número que se espera al decir que están indignados ¿qué piensas de eso? porque la mayoría de gente está adormecida por los mismos medios de comunicación porque no les interesa lo que está pasando a ellos ya les interesa solo lo que está a la vista de ellos ¿no? por ejemplo, el signo de dólares evidentemente, por supuesto que está para ellos pero es más mira, si en la televisión te dicen hubo un muerto, un asesinado y bla bla bla, está bien pero no te dicen lo demás lo que realmente está pasando en el país si tú te enteras ahora el ecuatoriano no se entera es exactamente por las redes sociales no nos enteramos por otros canales no existe ahora sí podemos decir verdaderamente que no existen medios de comunicación imparciales no existen y son pocos los periodistas y comunicadores decentes que hablan y se atreven a decir la verdad aún a riesgo de sabiendo que ahora sí son perseguidos ahora sí a tu apreciación realmente he visto que se le ha puesto bastante fuerza a la marcha del día de mañana ponen ya ¿no? 16 abril ¿no? ya lo van marcando como una especie de tendencia es más seguro que lo voy a ver luego y lo vas a ver tú también y vamos a estar ahí tuiteando seguro en la red social justamente están ya posicionando este 16 A, 16 abril para tu apreciación el día de mañana ¿qué crees que pase? o sea ¿será una manifestación más? o acaso como el lunes de la semana pasada que no fue tanta gente ¿fue lo normal? o sea ¿esperaban que haya muchísimos buses? o ¿piensas que también el bloqueo de parte del gobierno va a hacer que nuevamente sea un intento fallido de expresión ciudadana sobre todo ¿no? mira yo pienso que mira yo pienso que mañana yo creo que va a ser un día crucial porque esta vez hubo muchísima muchísima más información yo pude ver muchísima más información hasta es tendencia como tú dices ya ahora en el twitter para mañana entonces hay muchísima más y ¿sabes por qué? yo creo que las personas están más indignadas por lo que ha pasado en esta última semana yo creo que esa indignación ya llegó al tope yo creo que esa fue la cereza del pastel ¿piensas que con todos los el desastre que ocurrió esta semana? o sea digamos que la fresa del pastel justamente es la captura de Assange ¿será el punto clave para que Ecuador se levante y despierte? ¿piensas eso? yo pienso que es el inicio sí totalmente es el inicio yo pienso que es el inicio el inicio del bueno ya yo pienso que es el inicio de la caída de Lenín Moreno ya yo pienso que hace mucho tiempo él solito o sea nadie yo creo que el mejor opositor de Lenín Moreno es él mismo con todo lo que dice con todo lo que habla y con todo lo que hace pero lo que últimamente hizo ya fue ya rebasa todos los límites de la cordura hasta decir por si es que el gato de Julian Assange ya es un espía mira a Abdalá por menos que eso lo declararon por menos de eso sin embargo el día de mañana se tiene previsto que Lenín Moreno no esté en Quito sino más bien esté en Manaví ¿qué les hace a ustedes por ejemplo decir que la manifestación vaya a seguirlo a él? o vayan a esperarlo a Manaví y se quedan en Quito mientras que él no escucha digamos los reclamos y no está pues ahí en Carondelet viendo el descontento del pueblo ¿qué te da a entender esa acción que él toma, no? tiene agenda ya en Manaví confirmada mira, ¿recuerdas que dijo en una entrevista él que se come un arroz con huevo y le importa un bledo el país? ya eso es a mí lo que me parece exactamente porque en sus acciones lo refleja ok no hace falta ni que lo diga en sus acciones lo refleja pero ¿por qué vamos a Quito? también porque Quito es la capital Quito es donde está todo entonces claro yo sé que el pueblo Manaví como guerrero luchador incansable también yo creo que le va a dar sus respectivos recibimientos yo estoy prácticamente segura de eso pero es que a Lenin Moreno no le importa nada absolutamente nada y eso eso lo refleja eso lo refleja y nosotros hacia él sino hacia todo el pueblo ecuatoriano no le importa dejar al pueblo ecuatoriano en vergüenza porque ahora somos eso una vergüenza mundial ¿te sientes avergonzada? es una pregunta justamente para todos aquellos amigos que también están viendo el en vivo ¿no? estoy entrevistando a alguien del pueblo no sé de la tropa exactamente ¿te sientes te sientes avergonzada? mira me siento avergonzada el presidente sí ya por supuesto que sí vergüenza ajena siento por él por supuesto que sí pero no de ser ecuatoriano jamás obviamente que no obviamente que no ¿cómo está el movimiento allá en Tunguragua? mira yo represento yo soy militante de un colectivo que se llama Resistencia Ciudadana Baños de Agua Santa ok sí entonces está muy bien tenemos reuniones periódicas hemos nos hemos reunido muchas veces y estamos sí en pie de lucha seguimos en pie de lucha con nuestros ideales intactos todo ese colectivo entonces se movilizará el día de mañana bueno sí vamos mañana bueno ahí a la hora nos le vamos a decir justamente exactamente porque pueden haber bloqueos pueden haber intercepciones ¿crees que nuevamente harán estos bloqueos no dejarán pasar a estos buses? ¿piensas que nuevamente será la táctica? sí por supuesto mira yo hablaba yo no viví la época de León Febrez Cordero pero a mí me han contado y he leído los libros de historia mira aparece esa persecución igualito solo falta que ya murieron periodistas ya murieron ya están censurando a los periodistas amenazando a quienes a quienes buscan la verdad no ya hemos retrocedido totalmente a los años 90 claro y para la gente que que olvida un poco es normal pienso que eh es normal lastimosamente sin embargo los medios de comunicación somos esa pastilla de recorderis a los pueblos lo dijo justamente en una no de esa forma ¿no? pero sí que los medios son la memoria colectiva de los pueblos lo dijo perfectamente eh un político este yo también he recibido llamadas en las que me amenazan de muerte o que le ha a un atentado hacerle a mi familia y resulta ser que son de números eh bloqueados de números privados que al momento que tú lo vuelves a marcar no sale eh una contestación o sencillamente el número te sale eh restringido en el área entonces es real o sea yo digo es real la percepción es real hay bloqueos a medios de comunicación eh mandan delegados de parte del gobierno o afines sin embargo tengo la pregunta justamente ¿no? eh hemos visto que sacan y dan la cara por el presidente varios de sus eh principales ministros ¿ya? ¿qué piensas que vaya a pasar con ellos luego de que eh bueno apuntan muchas acusaciones y muchos procesos legales para la gente que no lo conozca hay muchas acusaciones y hay muchas denuncias denuncias reales ¿ya? tanto nacionales como internacionales contra el presidente Lenín Moreno y sus primeros eh o los principales eh 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 ¿cómo se llama? eh eh por ejemplo está Cuesta o sale Michelena o sale Manapalo Romo ¿no? salen a defenderlo hasta el mismo secretario anticorrupción el señor Granda ¿qué va a pasar con ellos? ¿tú qué crees? tú como ciudadana ¿qué crees que pase con ellos luego de que todo esto pase? mira Kevin o sea es que es algo algo fuerte mira María Paula Romo ¿qué dijo cuando le apresaron al 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 chico de nacionalidad sueca? es un hacker ruso resulta que resultó ser sueco son dos resultó ser uno ya y resulta que no es ni hacker o sea imagínate las consecuencias internacionales contra una mujer que no le interesa en nada que yo no sé personalmente yo no sé dónde o quién o cómo tuvo un título de jurisprudencia no entiendo cómo claro pero cómo es que apresa a un chico sin tener ninguna prueba somos una vergüenza o sea sí es una vergüenza te imaginas las demandas internacionales de los mismos derechos humanos hacia Ecuador y antes se rasgaban las vestiduras no que Correa no respeta los derechos humanos no ahora imagínate claro ahora sí ahora es terrible fuera de cualquier comentario que que alguien tenga no sin embargo a la gente que o que es incrédula o que tiene opiniones contras que también son respetables yo en lo particular soy bastante respetuoso de las opiniones de la democracia de esa voz que tienen todos y tienen y tienen respeto para ser escuchadas o sea hay un punto de quiebre o sea al menos yo lo he identificado y te lo digo así ¿no? eh el día en que Glass fue apresado ese día se destrozó la seguridad jurídica en el país ¿tú qué piensas? así es por supuesto porque te acuerdo Glass está preso por la fuerza de las circunstancias eso es justamente no porque hay pruebas no porque hay pruebas contra él la gente que está viendo en vivo lo ha escuchado sé que lo ha escuchado y si no lo ha escuchado alguien o sea Cristian Zurita se lo voy a decirlo él dijo exactamente esas palabras yo te invito a reflexionar Ecuador fuera la tendencia que sea fuera del pensamiento ideológico que tenga solamente un momento hasta los periodistas que no sé por qué pero dicen ser que son los portavoces del pueblo de esa información que necesita saber el pueblo sin embargo no nos detenemos un momento a pensar y a reflexionar verdaderamente como pueblo que somos aún o sea por ser periodistas no estamos en un pedestal trepado dense cuenta eso lo dijo un periodista justamente sí exactamente mira es que es que es increíble mira solo la lógica mira ahora ahora la lógica Glass está expreso por la fuerza de las circunstancias ya perfecto el tío tuvo las empresas donde supuestamente se hicieron los depósitos donde supuestamente se hicieron las transacciones y tampoco ha encontrado nada exactamente y mira acaso no está el culpable el que da el soborno como el que recibe el soborno así es ambos sí dónde está preso algún representante de la compañía Odebrecht dónde no hay ninguno obviamente no hay ninguno siguieron trabajando e inauguraron hace poco el metro Quito exactamente entonces bajo esa lógica el hermano de Lenín Moreno tiene un offshore por la fuerza de las circunstancias también Lenín Moreno no debería estar preso esa es la lógica ¿no? que se tendrá que usar es la lógica es una lógica vaga de paso para toda la gente que puede estar malinterpretando cualquier situación es una lógica vaga es la lógica es solamente la simple lógica pero no es así yo pienso y yo soy sincera es mi opinión mi opinión personal claro que Jorge Glass fue apresado por querer dar piedra en el zapato para que no porque él jamás jamás yo estoy completamente segura que él jamás se hubiera vendido no hubiera no hubieran podido a él quebrarlo para que el proceso no continúe y para que Lenín Moreno ahora haga lo que está haciendo justamente ahora último también sale un video de la actual fiscal ya posicionada Diana Salazar y dice que solamente se le pudo procesar por asociación ilícita porque no había más nada exactamente o sea y no es que está aceptando que no hubo pruebas o sea y de paso no es que si hubo de asociación ilícita no o sea de paso es porque en cualquiera de esos tenía que caer algo o sea no es que hubo algo certero eso es lo que quiero también explicar a la gente porque de cualquier palabra lastimosamente nosotros nos queremos sabelotodos o eruditos en la materia ¿no? sin embargo hay que interpretar bien las palabras ¿no? no solamente dices que por asociación ilícita se encontró es porque algo tenía que pescar algo y algo tenía que salir o sea alguien tenía que caer en otro o sea tenían que apresar a alguien punto o sea más fácil así haciéndole más simple las cosas claro pero imagínate aceptaron en pocas palabras que no tuvieron ninguna sola prueba lo aceptó prácticamente lo aceptó ¿y por qué sigue presa? ¿por qué? no entiendo o sea vivimos en un desgobierno mira desde que hicieron la consulta popular inconstitucional desde ahí se empezó a romper absolutamente toda la constitución y han hecho lo que han querido y lo que no han querido con la constitución empezando desde el señor Trujillo que para mí es un fracasado político que en las urnas no pudo vencer nunca nada y ahora Dedo puede tiene el poder prácticamente y terminando con Lenín Moreno todos ellos han roto todo mira el señor Cuesta ¿acaso no tiene líos por el GEA por la compañía GEA y los cobros indebidos? Ese es Eduardo Jurado Eduardo Jurado perdón 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 me retracto sí exactamente Eduardo Jurado o sea ¿en qué país vivimos ahora? ¿en qué país? ¿en el país de la ilógica? ¿en el país de los grupos de poder? ¿en los países de...? así es no sé para mí esto es una pesadilla literalmente estimada Patricia te interrumpo un momento me envían aquí justamente un mensaje a la transmisión en vivo es necesario también hacer un un espacio para leer la mensajería y miren lo que dice dice encarguense ustedes acá en Manaví nosotros nos encargamos del segundo o sea la agenda está pues Otto Sonner Horstner pues quien tiene agenda va allá en Manaví dice entró ok la información por interno no puedo dar más detalles ok por acá hay otro más que estaba buscando justamente que es un asunto aquí está dice vengo viajando y se les informo que hay problemas de cierre de carreteras por deslaves en plena cordillera está lloviendo fuerte y las rocas caen en media carretera por favor toman las debidas precauciones y preferible que viajen en el día y no de noche tener mucho cuidado a la gente pues que está pensando en este momento trasladarse a la ciudad de Quito o van en camino o lo van a hacer mañana en la mañana tal parece que es la mejor eh tampoco queremos vidas eh pérdidas eh humanas tampoco lo que queremos tampoco espero yo mañana no ver eh violencia de parte de la ciudadanía y la policía sean muy respetuosos esa siempre ha sido mi eh mi carta de presentación sobre todo cuando ha estado en las manifestaciones mismas y alguien sale a gritar eh una cosa es que grites otra cosa es que vayas a violentar ya o sea de frente con algo en la mano entonces tener mucho cuidado justamente eh salgo este ejemplo porque el día de hoy hubo una manifestación de estudiantes de medicina aquí en la ciudad de Guayaquil en la universidad estatal de aquí en Guayaquil y lastimosamente bueno sí algunos no se les dieron los cupos pero el asunto es que la policía salió en una un estado ¿no? de de eh tomaron la la no es la mejor decisión para mantener el orden ya esas serían las palabras correctas ya sabemos perfectamente que la gente se enfurece está indignada sin embargo recordemos tanto la gente que se manifiesta y los policías que guardan el orden todos somos ecuatorianos todos nos resguarda la misma bandera tenemos los mismos colores el mismo escudo y tenemos la misma nacionalidad no somos enemigos ustedes no son enemigos nuestros peor nosotros de ustedes más bien nosotros en en calma y con total respeto cada uno puede hacerse entender eso sí como eh un un paréntesis ¿no? por supuesto que bien porque si somos igual somos ecuatorianos o sea por dios somos hermanos ecuatorianos y yo creo que si yo pude ver ahora las imágenes de los estudiantes y el con la policía yo pude ver las imágenes en twitter exactamente sí y yo creo que la policía también no tomó la la mejor decisión y porque también el enojo de los estudiantes claro también fue fuerte ¿no? bueno entre los eh entre varios de los colectivos movimientos y gremios que se van sumando eh puedes eh darme una lista más o menos de quienes estarían sumándose eh contándose de qué hora va a empezar como tal la marcha y dónde va a empezar solamente para tener esos esos puntos clave más nada de detalles mañana estaré justamente eh conectándome en la tarde para saber cómo va la marcha eh ya estoy conectándome con varias personas que están pues van a estar en el recorrido entonces ahí tendré pues todo de primera mano pero esos detalles me puedes ayudar patricia claro mira hay colectivos como el de nosotros ¿no? ya como que estamos así de diferentes cantones que vamos a viajar por nuestras cuentas también yo sé que eh de Quito hay eh comerciantes minoristas también de grupos de estudiantes también que van a salir a las calles lo que pasa es que no todos pueden poner no todos pueden escribir vamos a salir por exactamente por la represalia ok exactamente es por eso pero sí mañana la concentración es a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde ¿dónde va a empezar? el arbolito el arbolito el arbolito el arbolito listo querida patricia estamos entonces en contacto hemos llegado eh a la parte final del en vivo unas últimas palabras para todos los ecuatorianos que mañana van a estar dándose cita en Quito y demás pues en las redes sociales que también o desde sus lugares donde estén pues ¿no? unas últimas palabras para ellos primero Kevin muchas gracias muchas gracias por la entrevista es la primera vez que hago esto que hablo de política tan frentemente tan de frente en vivo en el twitter sí tú yo creo que tú creo que me puedes leer pero sí pero tan de frente no nunca primero gracias gracias por estos espacios segundo también gracias por ser un joven pero que un joven que tiene sueños e ideales y tienes claras claras metas en cuanto a tu profesión y espero que esos esas metas nunca cambien y no te desvíes en ese camino que sepas que la información es poder así es la información es poder y la desinformación puede causar hasta guerras mucho peor así puede causar hasta guerras y tercero decirle a la población ecuatoriana que vamos todos vamos a defender no importa la ideología la ideología es lo de menos en este momento la ideología no tiene camiseta el país se está destrozando se nos están llevando el país en peso nos están destrozando mira independientemente de todo de cualquiera que sea tu ideología tu bandera tenemos que unirnos porque si no nos rescatamos al país ahora que esperamos dos años más para que nos hundan más no no ecuatorianos miren cada vez nos endeudamos más y vemos menos no vemos absolutamente nada entonces eso que nos está diciendo que hay más plata tal vez para ellos pero para nosotros no por favor es hora de reaccionar de luchar y de luchar contra todo y alzar nuestra voz de protesta sin miedo sin ser cobardes porque los cobardes por cobardes nuestros países se han hundido es hora de no de no ser cobardes y de levantar nuestra voz listo Patricia te agradezco muchísimo solamente como última noticia 500 millones desembolsó el FMI al Ecuador justamente tendrán sus cláusulas tendrán sus intereses y tendrán pues también que cumplir Ecuador pues como acreedor de ese presta muchas gracias por su tiempo querida Patricia estaremos pendientes el día de mañana en la manifestación no hay que menospreciarla hay que darle la información hay que darle la importancia requerida porque está el pueblo ecuatoriano ahí justamente nos vamos le agradezco muchísimo Dios Pate libertad nos vemos el día de mañana recuerden que el video estará en youtube y estará en facebook live para que la puedan encontrar la puedan compartir un fuerte abrazo a todos muchas gracias Patricia gracias chao que gracias 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 gracias